Reiniciamos las actividades docentes para concluir el segundo periodo del curso escolar 2022. Realmente ayer reiniciamos las actividades docentes para concluir el segundo periodo del curso escolar 2022. Con nuestros estudiantes de manera presencial, aunque se han tomado varias alternativas para atender a aquellos estudiantes que debían realizar sus exámenes de tercera convocatoria. Estamos trabajando en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, o sea, ahí en su sede habitual, por decirlo de alguna manera, y tomando varias alternativas, aunque estaba previsto, por ejemplo, estudiantes en práctica laboral que estaban así en su proceso docente, eso no tuvo variaciones, y otros estudiantes que tienen que ver con la culminación de estudios, que son los de cuarto y quinto año, de plan D y plan E respectivamente, que están realizando todo lo que, cumpliendo con las orientaciones que sus profesores principales de año académico ya les habían dado para este periodo, y además cumpliendo con la ubicación anticipada que ya tienen. Previo al reinicio del curso escolar, el ministro de la Educación Superior explicaba que en este reinicio, todas las universidades iban a estar trabajando de manera presencial. El año anterior, con la situación de la pandemia, pues fue necesario alternar. Ahora estamos también en una situación donde hay que, por supuesto, mantener las medidas higiénico-sanitarias, sabemos que todavía la COVID persiste, pero hay también un elemento adicional, y es la situación energética que vive el país. En medio de todas estas coyunturas, ¿cómo se ha preparado la facultad para mantener la presencialidad de los estudiantes y que el proceso docente educativo tenga la calidad que todos esperamos para tener, recibir en cada una de las entidades que reciban a los egresados, a profesionales verdaderamente preparados? Bueno, como ya te explicaba, todos los colectivos de año se reunieron, tuvimos toda la semana pasada para precisamente reorganizar, tomar alternativas en aquellos años académicos que fuera necesario y poder reiniciar el curso de manera presencial. Cada colectivo de año, porque tienes, cada carrera, cada colectivo de año tiene sus características, sus particularidades y su planificación, que es una planificación que se había hecho desde antes de salir del proceso de vacaciones, de receso docente, no de vacaciones. Desde antes de salir de vacaciones se había hecho una planificación, y hay estudiantes que tenían planificado su práctica laboral normal para este periodo, como es el caso de la carrera de Derecho. Esos estudiantes están en su práctica laboral, los estudiantes de culminación de estudio están realizando su culminación de estudio en sus municipios, con las orientaciones que ya se le habían dado, porque es lo que les corresponde. Entonces, en esas variantes hemos estado trabajando. Este curso, ¿cuántos estudiantes debe graduar esta facultad? Este curso debe graduar alrededor de 180 estudiantes. ¿Cuándo debe ser esa graduación? Debe ser en el mes de diciembre. En el mes de diciembre. ¿Y cómo se ha ido preparando la facultad para un momento como ese, que marca la vida de todo ser humano? Primero, con las estrategias de culminación de estudio de cada carrera y de cada modalidad. Preparando a nuestros estudiantes con las orientaciones metodológicas que esas estrategias conllevan normalmente. Y también previendo, o sea, dándole seguimiento a la ubicación laboral anticipada, que es tal vez uno de los mayores retos, porque implica mayor implicación de la universidad con las empresas y entidades donde ubicamos a nuestros estudiantes. Y incluso en los municipios, porque no se ubican estudiantes solamente en el municipio Cabecera, sino también en sus diferentes municipios y en estrecho vínculo con los centros universitarios municipales. Mira, Your Lady toca un punto esencial y habla de la ubicación anticipada. Antiguamente, el egresado se enteraba de para dónde iba a ser ubicado después que se graduaba. Y entonces venía un proceso de adaptación, de conocer ese centro laboral, los que van a ser sus futuros compañeros de trabajo, toda esa estrategia. Que en muchas ocasiones, ese estudiante ya egresado hizo prácticas allí, pero hay veces que no. O lo mandan a, o lo ubican en un municipio donde no tiene ningún tipo de conocimiento. Y voy a tocar este punto con dos aristas. Primero, porque me ha tocado hacer un acto que se ha venido haciendo desde hace muy poco para acá, que es el acto donde los directivos de las entidades reciben a sus nuevos trabajadores, a los nuevos egresados. Y la ubicación anticipada, que es el término que usó Your Lady. Esto hace que el egresado crezca, pero hace también que el egresado se vaya enamorando de su nuevo centro laboral. ¿Cómo lo ven ustedes, Your Lady? Es que precisamente esa es la idea. Que se vaya enamorando de su nuevo centro, de su futuro centro de trabajo, no solo por el hecho de que va a compartir con sus compañeras y compañeros allí, sino porque la ubicación anticipada está prevista para que el estudiante pueda identificar problemas en esas entidades y empresas que pueda resolver con su ejercicio de culminación de estudio. Entonces, eso le da muchas posibilidades desde el punto de vista investigativo y además le da salida a todo este asunto de vincular la innovación a la gestión de la empresa o de las diferentes entidades. Gracias Your Lady por toda esta explicación. No obstante, seguimos hablando de la Universidad de Granma y cualquier otro tema o aspecto que quieras abordar, pues lo vamos a seguir abordando. Daniel Rondón es el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Granma. También ustedes, como mismo lo hizo la Facultad de Ciencias Económicas, han llevado a cabo todo este proceso para lograr el reinicio eficiente de este curso escolar. Sí, la Facultad de Ciencias Agropecuarias tiene como particularidad que tiene carreras que son regionales, carreras que abarcan estudiantes del oriente del país. Son las carreras de medicina veterinaria que la mayoría de los estudiantes no son de la provincia de Granma propiamente y eso evidentemente nos conlleva que tengamos que hacer planificaciones diferentes. Como bien se sabe, la planificación para este nuevo periodo va a ser a tiempo completo. Pero con estos estudiantes de la carrera de medicina veterinaria no nos permite, como nos permite con otras carreras, en previa coordinación con las facultades que tienen sede en la ciudad de Bayamo, hacer alguna modificación. ¿Qué tipo de modificación estamos hablando? Como bien dijo la colega que me anticipó, el análisis se hizo colectivo-colectivo, es decir, particularidad con cada año académico. Es decir, nosotros tenemos años en la carrera de agronomía que los estudiantes prácticamente son de la provincia de Granma, es decir, todos son de la provincia de Granma, pero la mayoría son del municipio de Bayamo. Por tanto, en previa coordinación con las facultades que están aquí en Bayamo, ellos darían su docencia en algún momento en la ciudad de Bayamo, lo que evidentemente ayudaría mucho con el tema de transportación a la sede de Paralejo, que es una de las limitaciones que tenemos hoy, una sede que está a 17 kilómetros de la ciudad de Bayamo, y trasladar un grupo importante. Nuestra facultad tiene hoy alrededor de 1.060 estudiantes en las dos modalidades, es decir, curso diurno y curso por encuentro. Serían un grupo importante estudiantes que no se estarán trasladando hacia esa, en algún momento en el periodo, es decir, no sería todo el periodo, pero sí dejar claro que estarán trabajando a tiempo completo, es decir, no habrá semipresencialidad en ese momento, estarán trabajando a tiempo completo, siempre protegiendo esas carreras que son regionales, porque no nos permite salir de ese escenario de Paralejo. Precisamente en el caso de veterinaria, donde un número importante no son gran meses, ¿qué se ha hecho? Primeramente, nosotros estamos utilizando las plataformas interactivas, es decir, viene a jugar un papel importante en la actualidad, los grupos de WhatsApp, grupos en el TOE, ¿por qué? Porque nos permite a los estudiantes tenerlos informados. Aunque estén a la distancia, ellos están al tanto de todo lo que estamos haciendo en nuestra universidad, y que ellos tienen claridad en qué momento deben incorporarse a nuestro centro. ¿Qué otros elementos ha tenido en cuenta la Facultad de Ciencias Agropecuarias para este reinicio del curso escolar? Sí, en el caso de nuestra facultad propiamente, como bien decía también nuestra colega, nosotros tenemos también la práctica laboral, que ya estaban planificadas desde un inicio de curso, evidentemente estas prácticas se van a seguir desarrollando en este periodo, y lo que va a permitir al estudiante también estar, aunque esté en su localidad, vinculado con el tema de la docencia. Hoy, la Universidad de Granma, que es más grande de lo que todos imaginamos, porque la Universidad abarca también Ciencias Médicas, la Universidad abarca también Cultura Física, uno de los elementos que en la preparación del reinicio del curso se abordaron en la provincia de Granma, fue precisamente la distancia que hay entre las diferentes sedes. ¿Cómo esto también afecta a la Facultad de Ciencias Agropecuarias? En el caso de las diferentes sedes o campos universitarios, más bien nosotros lo vemos como una fortaleza. ¿Por qué? Explique por qué. Porque en algunos momentos esos escenarios los va a utilizar la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con aquellos estudiantes que están en esos municipios, igual que con las sedes municipales o centros universitarios municipales. Hoy, la universidad, antes la universidad era solamente la sede central, hoy la universidad está en todos los municipios. Eso nos permite darle una atención personalizada a cada estudiante desde su municipio y estar recibiendo su actividad docente. Aunque la principal forma que vamos a emplear ahora es a tiempo completo, pero en el caso de la carrera de agronomía, que es provincial, tiene sedes municipales en todos los municipios. Quiere decir que aunque no sea su profesor habitual que le va a estar dando la docencia, pero sí va a tener un profesor en su municipio que le va a estar dando su actividad docente. ¿Hay garantía de fuerza docente en cada uno de los municipios para esta especialidad? Sí, sí. Por lo menos de la carrera de agronomía, sí están cada uno de los municipios identificados, profesores categorizados, incluso profesores ya con categoría principal, que era una de las medidas que había en otro momento. Ya hoy en cada municipio hay profesores con categoría principal, incluso algunos doctores en ciencia, que es importante. Y eso también nos va a permitir que no baje, como decimos nosotros, hablando de poco término académico, que no baje el nivel de exigencia y que eso va evidentemente a permitir que nuestros estudiantes tengan una buena formación profesional. Gracias. 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 Gracias.